¡Cogerás a todo un Papito Juante! ¡Di Márdenas! ¡Mira! ¡Ya hagas a todo! ¡Papito Juante, me haces! Caldo de gallina y un plato de cuyén Una cervecita, nadie va a estar ¡Ah, caray! ¡No, no, no, no! ¡Eso, eso! ¡Paro carajo! ¡Papito Juante! ¡Papito Juante! ¡Papito Juante! ¡Ya valimos! ¡La grandísima! ¡¿Quién fue?! ¡Yo no fui, fue él! ¡La traición, amigo! ¡Toma tu huevada! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo que llantas tan grandes? ¡Es que es chiquito! ¡Ah, bueno! ¡También! ¡Pero sea el mismo plato que se mete! ¡Y por estar ahí de borrachoso! ¡Toma! ¡Lárguense Juante! ¡Antes que me pego! ¡No, no, no, no! ¡Lárguense! ¡Quítame acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Corre, corre! ¡Ay! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hoy ha estado bravo ese señor! ¡Sí! ¡Chiquito pero borrachoso ha sido! ¡No! ¡Chiquito pero peligroso! ¡Ah! ¡Creo que le veía muy grande la llanta! ¡No! ¡Se llama rueda! ¡Ah! ¡Uvas! ¡Mande! ¿Tú si te has subido la rueda muscuita grandota que gira así? ¡Uy, no! ¡Sí! ¡Me ha dado bastante miedo! ¡Lo he visto! ¿Lo has visto? ¡Sí! ¿Pero no te has subido? ¡No! ¡Vamos a subir, ¿no? ¡Sí! ¡Pero con qué plata! ¡Ay, cierto! ¡Chuta! ¡Vamos a verle a mi papito Juan! Porque él cuando está en estado ebrio, cuando está borracho, él es chévere. ¡Suelta nomás la plata! ¡Pero cuando está bueno! ¡Todo desamargado de la vida! ¡Pero vamos a ver en qué estado está ya! ¡Chévere! ¡Vamos! Aunque ahorita no nos sirve la llanta. ¡Déjame escondiendo ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Shosco! ¡La grande! ¡Mamá! ¿Qué hace aquí en la calle? ¿Yo qué te he sellado? Estar de la casa para afuera, digo yo. ¡Ah! ¡Pero de suerte a la casa! ¡Ah! ¡Espera que estás aquí en la calle! ¡Ya fuiste a hacer pichir a gallo! ¡Ya diste comer a gallinas! ¡Papito Juan! ¡Ya diste comer a gallinas! ¡Y diste comer a gallo! 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 ¡Ah! ¡Espera que se va a hacer con ese bajo de uvas aquí andando! ¡Ja ja 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 ja! ¿Cómo que bajo? ¡Yo también he terminado de hacer todita la escuadra! ¡La grandísma! ¡Ah! ¡Ya le ha traído la casa! ¡Usted que se me ha traído la casa aquí! ¡Pero vos dónde estabas! ¡Que vos... ¡De mañana sales ahorita y tarde llegando! ¡Ejito! ¡No vas a creer la grandísma! ¡Ah! ¡Parece mi compadre que no encontré a ella de yo! ¡Parece que estaba afinado! ¡Parece yo! ¡Y me invito a un guarapete! ¡Y ahí me quedé! ¡Y dijito! Soy ricta, ciego y gencho. Ah, entonces vos estás borracho. ¿Cómo que borracho? La grandezma, yo voy a estar borrachis. Yo estoy buenito la grandezma. Vaya acá. Ah, a ver, a ver. Ponte cuatro. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¡Ya, pon en el otro cuarto! ¿Dónde es el cuarto? ¡Pff! ¡Está huevante esa la grandezma! Mira, 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 yo me paro en cuatro. ¡Vaya acá estoy bien! ¿Qué va a ser así? ¡Me resbalé, hijito! ¡Me resbalé! ¿No ves que ya los huesos también no están como yo estaba joven? Yo era así mayor, pues, hijito. ¡Veras, hijito! ¡Pédeme lo que quieres! ¡Yo estoy buenito, hijito! ¡Ves! ¡Ves, papito Juan de Cuervo! ¿Qué pasa, hijito? Que en el pueblo ha llegado por la suela muscubita, el sartén y el barco llevan. ¡Es que yo estoy tragando de plata! ¡Mueve, rápida! ¡Hay que ir para animar! ¡No, eso es que más compras lo que yo quiera! Además, te cuento una cosita. Que con un dólar puede sacar una cerveza con una tiquita de esas caras. ¡¿Quién y cerveza?! ¡Para, Carlos! ¡Para, hijito! ¡Para! ¡Sube, nico! ¡Sube, sube, sube! ¡El pueblo! ¡Déjala! ¡El pueblo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sube, vámonos, rápida, grandísima! ¡Sí! ¡¿Cuánto vale?! ¡2,50! ¡No, no, ya no quiero sacar! ¡No, no, un dólar, es un dólar! ¡Un dólar, ya! ¿Por qué? ¡Ya, pero sube, luego tienes que pagar, ahorita no pagas, luego, ya! ¡A ver, no hay que pagar! ¡Sí! ¡Es como si le estuviera montando a mi madre! ¡Qué bestia madre, Santi! ¡Me vas a recordar a tu mierda, hijuepucha madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, mirejita, que no hay centurón para coger! ¡Esto es así! ¡Si te vas, te vas al medio! ¡Mirejito, padre, mirejito, ya, nada! ¡Diosito! ¡Mirejito, señorcito, estarás parando cuando sigo para y yo voy a salvar, ya! ¡Así, sigo así! ¡Ya, mirejito, ya, ya, para, mirejito! ¡Cogerá este duro, papito Juan! ¡Ay, Diosito! ¡Uuuu! ¡Ah, Junko! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, puta la gran chica! ¡No, no, no, no! ¡Pueso, déjalo! ¡Mamá, me está huelada! ¡Ya no quiero! Papito, juegan otra vez, ya. ¡Mi padre, mi padre! ¡Hijo, ya no somos padres! ¡Ya no somos! ¡Ay, hijito! ¡No, no, 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 hijito! ¡Divertido, papito! ¡No! ¡Ay, Diosito! ¡Ya eres vos por tomar! ¡Va a salir mi guarapo, hijito! ¡Ay, Diosito! ¡Ya no voy a aguantar! ¡No sé qué será me va a dar, hijito! ¡Ay, no sé, no sé, no sé! ¡Aaah! ¡Ya eres asustado débil vos! ¡Aaah! 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 ¡Ay, tu madre, mi hijita! ¡¿Quién está bien?! ¡Ayúdame, hijita! ¡Ayúdame, hijita! ¡Ayúdame, hija! ¡Ayúdame, hija! ¡Yo creo que estoy mal de la pronta! ¡Vamos a ver así el doctor! ¡Ah, sí, sí! ¡Ya que es el miedo! ¡No vamos otra vez, muere! Adonis Network Adonis Network